Hola amigos, soy Carlos Ochoa. Hoy les voy a hablar de la telenovela mexicana del año 2012 llamada Amor Braviu. Escrita por María Zaratini y por el productor Carlos Moreno, creador de grandes éxitos como En Nombre del Amor y también Cuando me enamoro, entre muchos otros. La música que estamos escuchando es de Vicente Fernández y la canción se llama Cuando manda el corazón. Hace parte del cabezote de la novela y les cuento que Vicente Fernández también actúa en esta producción con un personaje, una participación especial y es su primera vez en las telenovelas en México y en el mundo. Les cuento que esta telenovela está protagonizada por Silvia Navarro y por Cristian de la Fuente. Resulta que estos dos son los protagonistas y se llaman Camila y él se llama Daniel. Pero resulta que el primer capítulo de esta historia cambia un poco todo porque nos hacen creer al televidente que Camila se va a casar con Cristian, que es Daniel, pero resulta que no. resulta que Camila está enamorada de Luis, que es Valentino Lanús, el actor mexicano que solamente está en el primer capítulo porque fallece en un accidente de tránsito cuando venían de una despedida de soltera de ellos dos de dar el matrimonio porque se van a casar Luis y Camila, pero él muere y ella queda sola y triste. Por otro lado está Daniel en Chile, que él se va a casar con Miriam, de hecho se casan, tienen un accidente y ella cae en una piscina cuando estaban bailando en la fiesta de la voz, es un capítulo muy impactante este primer capítulo. Les cuento entonces que Camila tiene un tío que es interpretado por Rogelio Guerra, el famoso actor de Los Ricos También Lloran a quien conocimos en toda Latinoamérica que regresa en esta telenovela y muere en los primeros capítulos. Les cuento que él tiene que dejar la herencia en el rancho de la malquerida y resulta que no sabemos a quién le va a dejar la herencia. Pero los villanos de esta telenovela que son magistralmente interpretados por César Évora, por Flavio Medina y por Leticia Calderón quien interpreta a Isadora, una mujer muy impactante y ambiciosa, ella ganó por este personaje Mejor Actriz Villana en los premios TV y Novelas México, en los premios People y además de eso también ganó los premios Hace como Mejor Villana. Es un personaje inolvidable, además que la recordamos por la tía Carlota en El Nombre del Amor. Les cuento entonces que esta historia sigue porque resulta que le dejan la herencia a Daniel, quien está en Chile. Él resulta que su esposa muere porque los villanos empiezan a crear sus maldades. Su esposa muere y lo acusan a él de la muerte de su esposa, lo meten a la cárcel y debe escapar, debe irse para México y a reclamar la herencia. Pero se hace pasar por Andrés, se cambia el nombre y cuando está en la hacienda se enamora de Camila. Camila se había casado con este personaje de Flavio Medina y resulta que él empieza a maltratarla y a hacerle la vida imposible. También está Laura Carmín, quien vino a Colombia a grabar otra telenovela que se llama ¿Quién eres tú? Que es el remake de La Usurpadora. Entonces les cuento que esta telenovela de Amor Bravío se emite en el canal RCN de Colombia en este momento, en el 2014. Se emitió también en el 2012 en el canal de las estrellas y bueno, fue una producción maravillosa. Y fue, pues dejó muchísima huella en la gente y esperamos que la gente la vea en Colombia y que sigan pegados a Amor Bravío en el canal RCN. Pues esto es todo lo que les puedo contar de esta maravillosa producción. Por aquí les tengo el afiche central que casi se vende en el mundo. Se llama Valiant Love y es una gran producción llamada Amor Bravío. Soy Carlos Ochoa, espero que sigan conectados con mi blog Carlos Ochoa y sus telenovelas. Hasta la próxima.